Mi nombre es Ramgón, es técnico en sonido y esto es Refuerzo Sonoro. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que es la colocación de microfonía en batería. Lo importante es la afinación y lo que es la comunicación entre el baterista y el sonidista. Vamos a hablar de la importancia de la ubicación de lo que es el micrófono con el bombo. Bien importante que todas las piezas del stand que usas, principalmente para este, estén completas. No tenga tornillo suelto ni nada que se mueva porque te puede afectar mucho, mucho la calidad de sonido. Es importante que la batería tenga un espacio lógico porque a veces se tiende a mover. Si se mueve te puede tumbar el micrófono y si estás trabajando solo puede tener un problema grave. En la ubicación básica yo uso la línea azul para marcar cuál es mi punto con el mismo cuero. De ahí, depende de lo que estés buscando, si estoy buscando un ataque mucho más fuerte, clip, rock, metal o lo que venga, especialmente a veces un reggae. Voy buscando el ataque moviendo el micrófono. Después, si estoy buscando algo un poquito más jazzy, algo un poquito más clásico, puedo buscar más la madera. Súper importante también que la batería tenga un poco, lo que sea, para quitar las frecuencias graves que están de más. Y no tener que hacerlo todo en la consola. Así entonces tienes un sonido más natural, sin tener que cortar tanto en lo que son las frecuencias. Ahora vamos a estar hablando sobre la ubicación del micrófono snare. Snare top, estoy usando este tipo de clamp. Lo uso mucho por la razón de que se mantiene fijo. No choca con nada. Y es un poquito más difícil de cambiarlo, pero es más estable. La razón de la ubicación es bien importante a veces, depende de cómo suele el hi-hat quitarlo, donde estas frecuencias están altas. Porque se va a meter mucho. Si le puedes a veces darle un poquito más la espalda, mejor todavía. O si estás buscando más rim, puedes moverlo un poco más para acá. Pero en el regular, en el estándar, puedes empezar en este punto. En lo que es la ubicación de los toms, racks, bien importante es qué tipo de sonido estás buscando en la batería. Si estás buscando que suene más corto, más largo o quieras un ataque bien rápido, eso varía. Depende del tono de la batería y depende principalmente de la afinación del baterista. En la parte de lo que es el floor tone, y lo mismo aplica en esta área, los platillos. Y muchos bateristas usan lo que es el right bien bajito. Eso es bien complicado cuando estás trabajando más con los noise gates, que te los abres. Siempre es bien importante mantener una distancia o contra de donde el micrófono no choque uno y segundo, que no quede tan cerca. Igualmente, si quieres más ataque, si lo quieres más natural. Ahora estaremos hablando de lo que es el micrófono bottom, el micrófono que va a la parte de abajo. Este micrófono regularmente se usa para capturar lo que es la parrilla, para lograr un sonido un poco más natural de la batería. Casi siempre en sitios grandes, en arenas más grandes. Pero yo lo uso natural, porque a mí me gusta tener ese sonido high en el snare. Es bien importante que las fases, verificar si está en fase. No necesariamente 100% hay que cambiarlas. Pero si ha requerido cambiar las fases, es importante verificar las fases para poder usar los dos. En la ubicación del high hat, yo busco siempre el sonido más natural, donde los palitos atacan. No quiero la campana. Yo trato de mantener la distancia más o menos para cubrirle esa área específica. Puede variar, puede ser más alta, puede ser más bajita. En otros casos, bandas más fuertes, lo puedo usar abajo. Y me funciona también muy bien. En la ubicación de los overheads, que es súper importante. Esto es como que le va a dar la gracia a todo lo demás, si lo sabes usar. Es buscar dónde está el impacto sin recibir tanto la campana. Lógicamente, también a veces ubico para snare. Busco para que la batería suene una sola pieza, no sencillamente tan individual. Hay muchas formas de usar los overheads. No se usan en todos los sitios, si es una sala pequeña, no es súper necesario. Pero sí son parte del sistema y deberían, puedes experimentar con ellos también. Hasta con una batería entera solamente con ellos, quizás saques hasta más provecho que con todos los individuales. Después de haber cableado todo y verificado que todos los micrófonos estén correctamente bien y la batería tenga la afinación correcta, vamos a empezar a ecualizar. Ecualizar es bien variante, depende de gustos. Realmente no hay un standard, tú puedes cambiarlo. No hay nada que te diga cómo ecualizar, es cuestión de gustos. Sí, es bien importante la ganancia, empezar por el primer punto, que es la ganancia. Aquí tenemos a Jason de Baba Gris, que nos va a ayudar para hacer este soundcheck. Si puedes darle el bombo. Es bien importante que decirle al baterista que la pegada tiene que ser la misma que va a ser en vivo para que los compresores funcionen correctamente. Aquí ya tengo más o menos de un set hecho, cortando las frecuencias que están de más. No es bueno enviar tanta información porque todo lo que tú le somas del primer canal llega al último. Aunque menos tú somes en la ecualización, mejor vas a sonar así, no vas a llegar a clipear. El bombo a veces tiene sus diferentes teorías. Para mí rompe la regla. Así que, Jason, cuando pueda. En esta mercade yo estoy buscando un sonido un poquito más cortante, más rock. Así que, ese más o menos puede ser varía, lógicamente con los subgraves, y tu crossoving de lo que es el preample. Así que, vamos con el snare. Lo mismo. Cuando pueda, Jason. Y logran escuchar, hay un sonido de campana, que eso específicamente no se escucha muy bien. Hace que se escuche un poquito más latoso. Al buscar la frecuencia, puedes eliminarlo. Repite. Aquí tenemos un sonido un poquito más cálido. Seguimos con el snare, el micrófono de abajo. Aquí ya tenemos la polaridad invertida. Invertimos la polaridad y verificamos. Rápidamente comparamos bombo y snare. Seguimos con hi-hat. Hi-hat. Seguimos con el tom. Tom uno. La generación un poco está muy alta. Vamos a apagar un poco. Repite. Repite. Es bien importante que la batería de base esté bien afinada. Y los sobretonos son bien complicados. Depende del tamaño del tom, depende de la posición. Si quieres buscar más ataques, puedes subir el micrófono, bajarlo, juega con eso. Aquí estamos haciendo más una base. Seguimos con el tom. Tom. Vamos a apagar un poquito por los sobavos. Aquí tenemos una base de las primeras partes. Solo puede sonar diferente cuando lo combinas. Suena completamente diferente. Vamos a los overheads. Y otro overhead. En esta configuración la estoy usando en estéreo. Los overheads son una navaja doble filo. Si tienes muchos micrófonos abiertos en la tarima con muchos cantantes, posiblemente terminas bajándolos. Por eso puedo tenerlos e igualmente comprimirlos para que la dinámica sea bastante corta. Si podemos escuchar la batería con pédaco. Y prendemos todos los canales. Yo en lo personal aplico todo a un booth para tener control completo. Puedes tocar. Hay miles de formas de ecualizar. Hay miles de formas de setear los equipos. Pero eso lo estaremos tocando en temas más adelante. Lo que quería darles una base de cómo hacerlo. Bien importante experimentar la posición de los micrófonos, cambiarla. La teoría es buena, sí. Pero siempre es bueno jugar con eso. Entonces ya todo por hoy. Este es el primer video de muchos que estamos trabajando. Tenemos muchos artistas. Va a ser bien interesante trabajar con diferentes músicos, diferentes sonidos. Vamos a dar los pequeños tips que a veces la gente sabe, pero esto está más creado para el músico que quiere realmente aprender lo que es sonido básico. Y vamos a seguir haciendo talleres y cositas más adelante. Muy agradecido a la gente de Michelle Music, Yamaha Sound, Baba Gris, el baterista de Baba Gris, Jason. Y sería todo por hoy. Gracias.